¿Yankilito para tu clase? No. Como buen papá, te traje al parque. ¿Me creerías en serio que es mi hijo él? No. ¿No? ¿De verdad eso es mi hijo? Me arrastró. Acabo de agarrar un perrito en esta máquina de peluches. Uy, no, bro, mirá. Meta de likes de este video. 210.000 likes. Lo cumplen ustedes y yo seré feliz. En este video voy a ser papá de mi vecino Yankee por 24 horas. ¿Será una buena idea? No lo sé. ¿Me acabo de levantar a las 6 y 40 de la mañana para llevarlo a la escuela? Sí, son las 6 y 46 de la mañana. Y este video apenas está empezando. Miren qué hermosa que es la Ciudad de México a las casi 7 de la mañana. ¿Verdad que es hermosa? Y sí, yo también tengo cara de dormido. Como ustedes, cuando se levantan temprano y casi no durmieron. Eso fue el timbre. Acaba de llegar Yankee, vamos. Padre por un día. Hola, hijo. Hola, bro. ¿Acaso escuché, bro? No, papá. ¿Listo para ir a la escuela? No. ¿No? ¿Qué juego? Hay que estudiar. Les aviso desde ahora, Yankee está grabando un video para su canal también de este video. Cosas que ustedes no van a ver este video. Así que cuando terminen de ver este video, vayan a ver su video que está grabando para su canal. El link se lo dejo en la descripción, ¿ok? De nada, hijo. Bueno, vámonos porque estamos ya no tarde y no quiero que las maestras se enojen conmigo. Adelante. Chicos, estamos saliendo y miren quién aparece. ¿A dónde vas? A la escuela. Hola. Buena suerte, estudia. Saludos a tu tío Yerry. No. Ok, chicos, llegamos. ¿Chanky listo para tu clase? No. No, bueno, vamos a bajar y voy a bajar contigo así para que te dé pena y voy a decir, ¡Chanky, te quiero, hijo! Ayúdete todo el mundo. Sí, vamos, dale. Chanky, la mano, por favor, hijo, la mano. Chanky, la mano, por favor. Sos un niño, sos un niño todavía. De la mano, Chanky, por favor. Chanky, por favor. Mirá mi papá, mi hijo. Chau, hijo, te quiero. Chanky estaba muy apenado. Bueno, chicos, es hora de ir a mi casa a dormir, sí. Cambio de cámara. Hola. Bueno, chicos, vámonos que tengo mucho sueño. Este es un mensaje para todos mis seguidores que están viendo este video. Si algún día quisieran que sea su papá por 24 horas, quiero que se suscriban. Nada más, suscríbanse y algún día lo voy a organizar con uno de ustedes. Quizás tú puedas ser el elegido. Ahora sí llegó la parte chida del video. Dormir. En 5 horas, o sea, a las 2 y 20 de la tarde, tengo que ir a recoger a Chanky a la escuela. No tengo idea por qué aceptarás este video. Amigos, voy a dormir y nos vemos en un ratito. Los quiero. Papá, ¿dónde estás? Son las 3 de la tarde. Ya ven por mí. Soy un mal padre, soy un mal padre, soy un mal padre. Perdón. Hijo. Hijo. Llegué tarde. Te juro que me dormí. Vamos por un helado. Vamos. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Te peleaste con alguien? ¿Las chicas todo bien? Sí. ¿Te gusta alguna? ¿Puedes decirme los otros y papá? Ok. Bueno, amigos, estamos yendo a comer en este momento. Vamos a comprar un helado, vamos a comer comida, vamos a tomar agua. Quizás te compre un globo si te portas bien. Eso sonó como que le valió verga. Y después te hace falta un corte de pelo, ¿eh? No te voy a llevar más peluquería. Yo mismo te voy a cortar el pelo porque los padres hacen eso siempre. Como buen papá, te traje al parque. ¿Vos sabés que estaba pensando? Que hace mucho tiempo no tenemos un momento de hijo, hijo, padre. Padre, hijo, bro. Padre, hijo. Yo digo hijo, padre porque tú eres más importante que yo. Ah, bueno, muy bueno, muy bueno. Yo me pregunto, ¿la gente cuando nos ve se da cuenta que somos papá, hijo o nada que ver? No, creo que solo nos ven y dicen estos pendejos que... Sí, ¿no? Sí. ¿Quién quiere un heladito? Yo, yo quiero un heladito. ¡Oh, qué cringe! Vamos por tu heladito, vamos, vamos. ¿Te das cuenta que YouTube nos une más, hijo? Si no fuera por YouTube, no estaríamos compartiendo un momento tan lindo en un parque con un helado. Te quiero, bro. Me besé tu mamá. No. Amigos, nos vinimos al parque. La gente me mira. ¿Qué está haciendo este tonto grabando? Estoy blogueando, ¿sí? No estoy ganando, estoy blogueando. Por aquí tenemos a Yankee tomando agua de horchata. Es 100 veces mejor que la Jamaica. El que diga que la Jamaica es mejor, bye. Pero atrás tuyo tienes muchos globos. Puedes elegir el que quieras. Porque recuerda, yo soy un gran papá. Aunque llegué tarde de escuela, pero soy un gran papá. Elige el que quieras. El que quieras, ¿eh? Amigo, ¿cuánto cuesta ese del plasma queen? ¿180, hermano? ¿180? Uh, bro, 180 pesos un globo. Creo que te gastes sin globo. ¿180 pesos? Es muy caro, ¿no? Sí, no, mames, qué pedo. Bueno, repa. ¡Compra finalizada! No creas que soy tacaño. Es porque 180 pesos un globo es muy caro, ¿no? Bro, te tengo un reto. Ok, rápido. ¿Qué me dices que vaya a ser una mamada? Tú escuchas, tú escuchas. Viste que allá hay mucha gente, ¿no? Ahí tomándose una foto, ¿la ves? Estos son 500 pesos. Mejor, al menos a mí. Flash. Si tú vas con tu globo, te paras al lado de ellos y gritas, ¡Ah! Y te vas, te doy 500 pesos. ¿Trato? No sé. Dale, por favor, por favor, dale. Dale, por favor, por favor. Chicos, nos encontramos con una seguidora. ¿Cómo estás? ¡Hola! Una pregunta. ¿Tuviste el video donde besé a la mamá de Yankee? Sí, estuvo divertido. No, estuvo divertido. Sí, estuvo divertido. ¿Sabes qué? Yo les estoy ofreciendo a Yankee 500 pesos para que vaya a la gente de ahí y grite, ¡Ah! ¿Verdad que tiene que hacerlo? Pues, ¡ah! No. Dale, hijo. Si no, dormís en el sótano. Te lo digo de verdad. En el 6. Exacto, en el sótano 6. Con piculincito. ¡Mamá! Chicos, me encontré con una seguidora. ¿Cuántos años tienes? 5 años. ¿Y ves todos mis videos? ¿Te gustan? ¿Qué piensas de piculincito? ¿Es un niño tonto o bueno? Bueno. No, tonto es, ¿no? Picul es un tonto. ¿Cuánto cuesta el dinosaurio? 100 pesos, amigo. ¿100 pesos? Bueno, hijo, ¿quieres el dinosaurio? Sí. ¿Me creerías el niño que es mi hijo él? No. ¿No? ¿Verdad que sos mi hijo? Me rafó. No, no digas eso. Tuve un problema con la madre, me divorcié de ella. Porque, o sea, huele a la extraño. Creo que se apa que la extrañan mucho. Pero esta era un poco tóxica, entonces, bueno, terminamos. La buena, acá está. Creo que no soy el verdadero padre. Creo que la mamá, hay algo que no me dijo, ¿eh? ¡Te voy a matar! Como niño chiquito, muy bien. Gracias, ¿eh? Bueno, hijo, ¿estás contento? Sí. Con tus dos globos. Sí. Vamos. Bueno, chicos, Yankee se asustó. No quiso de quitar. Era tan fácil, bro, como hacer. ¡Ah! Era muy fácil, tonto. Basta. Me veo enojado para mi casa. No me hables más por todo el camino. No me hables más. Fede. Fede. ¡Moto de mierda! Ya se me fue el enojo. Ah, muy bien. Hijo, bueno, chicos, venimos a un lugar donde hay maquinitas, hay arcade. Vamos a jugar un juego en el cual tú tienes que ganar un premio. Si no ganas un premio, me voy a enojar de vuelta con ti, ¿ok? Pero tengo intentos de todo esto, ¿va? No, no, no. Ok. En este juego se puede ganar cualquiera de estos premios. Puede ser una cámara, una bocina. Yo confío en ti. Se ve fácil, pero está difícil. Le tenemos la moneda. La idea está que ese palito blanco, boom, hace zoom, entre en esos números y esos números se equivalen a los juegos. Es mi turno. Es casi imposible. No. Peor que tú, bro. Mejor vamos a dejarla jugar porque hay mucha gente mirando y no quiero que piensen que suben malos jugando. Chicos, acabo de agarrar un perrito en esta máquina de peluches. No lo filmé, lo filmé para el canal de Yankee, así que si quieren ver cómo lo agarré, fallan a su canal. Vi gusto para ti que estás viendo este video solamente en tu casa acostado en el sillón. Lo sé. Bro, yo soy mejor que tú agarrando peluches. No me importa lo que quieras decirme, me valen madres. Yo soy mejor que tú, tú eres muy malo y espero... Que te agarre Chucky. Exactamente. Espero que te agarre Chucky, ¿ok? Tonto. Quiero que entiendas que ser tu papá es muy complicado, o sea, es muy estresante. Entonces, por lo menos me tengo que permitir tres minutos de masajes en una silla. Está muy sabroso. Amigos, si alguna vez viene alguna silla de masajes, pruébenla, están muy buenas. Es como tener un orgasmo. No, re turbio. Va, bro, mirá todo lo que te compré, lo que te gané. No te podés quejar ni un segundo, ¿eh? Nada te podés quejar. Fede elijo Yankee. Yo sí elijo una Yankee. Ah, le compraste regalito, todo. Adiviná qué voy a hacerle en este video, que me falta hacer ahora. ¿Qué? Le voy a hacer un corte de pelo. No te creo. Che, yo estoy para que me corte también, ¿eh? Ah, no hay espacio, lo que pasa, porque yo no puedo ir. El torce. Está ahí. Está hablando con la novia, como siempre. ¿Con quién estás hablando? Con mi novia. ¿Viste? ¿Viste que te dije? Bro, ¿estás enamorado de tu novia? Sí. ¡Maldedito! Está enamorado de cosas grandes. Después te explico así, hijo. Oye, mi hijo Yankee, ¿te conté? Ah, si me contaste que tú, hijo. Pero hoy... ¿Y la novia? Ah, la novia está en tu casa, ¿no? ¿Está en tu casa y tu mamá? No. Chicos, miren que tengo acá. Es un pop-it, pero no es un pop-it normal. Es un cuaderno. Es un cuaderno con tapa de pop-it. Que cuando lo compré, miren. Bueno, chicos, me conté con una familia que esto demuestra que no todos nuestros seguidores son chicos. También tenemos seguidores más grandes, ¿no? Es así. ¿Ustedes ven los videos porque les gusta o porque los obligan sus hijos a verlos? ¿Te gustan tus mensajes? Eh... Eh... Pendejo... Una señora es un buen mensaje, ¿no? Una pregunta. Eso. Es un pop-it, ¿no? Te lo compro a 500 pesos. ¿Qué sé ya? Acá va a cobrar. Más. ¿Dice que sí? ¿Dice que sí? Sí, bueno. 500 pesos. Ahí está. O sea que... Ah, pero es un cuaderno. Es una libreta. Ah, es una libreta. Bueno, chicos, mi nueva compra. Esto en realidad es para Yankee, que es mi hijo ahora. Bueno, no le hagan caso. Bueno, muchas gracias, eh. Bye. Así es. 500 pesos me costó este cuaderno. Carísimo, amigo. Sí. Pero lo más interesante es que la fan dijo, mmm, lo pensó, ¿entendés? O sea, ¿con 500 te podés comprar 5 más de esos? ¿Por qué la pensaste? Eso es un ingreso pasivo, ¿ok? Más consejos, mi Instagram. Ese hongo que tenés en la cabeza el día de hoy va a desaparecer. ¿Por qué? Porque eres mi hijo y te quiero mucho. Nada más por eso. Si te rapo, no es mi problema. ¿Qué dice la banda? ¿Va a quedar bien? ¿Va a quedar mal? La peluquería de Prince Fede. Yo siempre tengo turno y queda bien. Yo lo único que digo es que, parce, no pase a la peluquería de Prince Fede. Porque hace 5 años yo quizás por algún video por ahí le corté el pelo y lo rapeé y lo pelé. Por eso yo no le volví a pedir a Fede que me cortara el pelo. A mí la otra vez me cortó la oreja. Tú tranquilo, bro. Si no va a pasar nada, ¿sí? ¡Empecemos! Uy, no, bro, mirá. No, 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 no. Ay, no, Dios. Ah, la primera broma sale bien. Papá le hace broma a su hijo. Ja, ja, ja. No, 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 no. Amigos, después de una hora y media, literalmente una hora y media, ya quedó el corte de Yankee listo. Se lo muestro en 3, 2, 1. Muy, muy bueno y muy fachero, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. La verdad, bro, quedaste mucho, pero muchísimo más fachero que antes. Miren el cortecito fachero que le hice. Arriba no le corté tanto porque no tengo tijeras, pero, bro, que esté muy bien. ¿Te gustó? Sí, muchas gracias, papá. De nada, bro. Chicos, de verdad me encantaría seguir grabando hasta la noche, pero ya en una hora me tengo que ir al aeropuerto. Me voy a Suiza, como les conté. Así que, bro, a partir de ahora dejo de ser tu papá y simplemente soy tu vecino. ¿Te gustó el día? Sí, estuvo muy divertido. Gracias por llevarme por el lado y esas cosas. Todo muy, muy cool, pero la pasamos muy bien, la verdad. Meta de likes de este video, 210.000 likes. Lo cumplen ustedes y yo seré feliz. Chicos, acá está apareciendo el Instagram de Yankee para que vayan a seguir. Que vayan a seguir a mi Instagram. Y voy a estar subiendo muchas historias en Suiza, así que tienen que estar muy pendientes, ¿ok? Y voy a subir muchas, muy buenas fotos. Chicos, los quiero mucho. Los quiero, bro. Y nos vemos pasado mañana con un nuevo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!